Dada la naturaleza de la crisis climática que se vive en la actualidad, es fundamental que la población en general conozca y entienda en qué aspectos están realizando avances y en cuáles no. En lo personal creo que hoy muchas personas notarán cómo cientos de empresas hacen esta especie de afirmaciones audaces y contundentes sobre el clima. Y no sería sorprendente que piensen que estamos encaminados para cumplir con la trayectoria de reducción de emisiones que necesitamos seguir. Pero la verdad es que en realidad no estamos avanzando en esa dirección. Y uno de los principales motivos de esta especie de falta de conexión es el uso de compensaciones de emisiones de carbono que no cumplen con lo que afirman hacer. Tenemos la capacidad de pretender que no vemos lo que ocurre. Podemos autoconvencernos de las cosas sin importar cuáles sean los hechos. Y esto es lo que suele suceder en estos casos. No es que alguien tenga la intención de cometer fraude climático. De alguna manera se encuentran en una situación y terminan convenciéndose de una cosa, lo que a su vez les permite convencerse de otra distinta. Pero al fin y al cabo nada de lo que hacen tiene sentido. Soy Benel Jean. Escribí sobre cómo el mercado millonario de las compensaciones de carbono obstaculiza la lucha contra el cambio climático. Uno de los principales desafíos al informar sobre este tema y tratar de entender qué está sucediendo es encontrar buenos expertos que estén involucrados en este mercado y que estén dispuestos a hablar abiertamente sobre ello. Una de estas personas es Mark Trexler, con quien he estado hablando durante más de una década. Me llamo Mark Trexler y llevo 30 años trabajando en el área del cambio climático. De hecho, el Instituto de Recursos Mundiales en Washington me contrató para trabajar en el primer proyecto de compensación de carbono en 1988. Cuando hablamos de compensaciones de carbono, primero hay que mencionar que una especie de aspecto positivo ventaja de los gases de efecto invernadero es que cuando se emite una molécula de dióxido de carbono a la atmósfera puede llegar a cualquier parte del planeta en tan solo siete días. Por lo tanto, si existe la posibilidad de reducir las emisiones en el otro extremo del planeta y puedes hacerlo de manera mucho más económica que en tu propia fábrica, ¿por qué no considerar la opción lógica y estratégica de pagarle a esa persona o esa empresa que está ubicada al otro lado del mundo para que reduzca sus emisiones de carbono? Entonces, en cierto sentido estás compensando tus emisiones, lo que significa que la atmósfera ya no las percibe de la misma manera. Las compensaciones de carbono han estado presentes durante bastante tiempo y fueron un factor clave en estos acuerdos climáticos internacionales, como el Protocolo de Kioto, que ordenó a los países más ricos que redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. El tratado se firmó el 11 de diciembre de 1997. Decidido. En términos generales, la comunidad empresarial vio la compensación de carbono como una gran oportunidad para cumplir de manera mucho más rentable con las políticas y medidas que pudieran implementarse en el futuro en relación con el cambio climático. Hemos visto un incremento en la cantidad de empresas que hacen grandes afirmaciones sobre cómo están alcanzando la neutralidad en carbono o incluso eliminando sus emisiones por completo. Reduciremos nuestra huella de carbono a cero neto. Unilever se compromete a alcanzar el cero neto. Podemos lograr un mundo con emisiones neta cero. Empezamos a analizar estas afirmaciones empresariales que aseguraban reducciones significativas de las emisiones y notamos que muchas de las compañías estaban utilizando compensaciones de carbono para alcanzar estos objetivos. Y a medida que comenzamos a examinar los proyectos de compensación de carbono en sí, descubrimos que los beneficios ambientales que estas empresas afirmaban tener no eran realmente lo que parecían. Detectamos una serie de proyectos muy agresivos que parecían estar generando créditos exagerados o fraudulentos y notamos que varios estaban asociados con la Organización Internacional Denecha Conservancy. Eso nos sorprendió porque Denecha Conservancy es el grupo ambiental más grande del mundo y tienen un ingreso anual de mil millones de dólares. Hace 70 años que operan. Han conservado más de 50 millones de hectáreas de tierra. A lo largo de los años han realizado muchas buenas acciones y han demostrado solidez en las colaboraciones con socios corporativos. Denecha Conservancy ha tomado un enfoque diferente, más pragmático y pro negocio. No saldrán a criticar a grandes contaminadores, pero están dispuestos a trabajar con ellos. Algunos podrían decir que eso es venderse, pero otros, incluidos los miembros de Denecha Conservancy, argumentarían que estas empresas tienen una gran capacidad financiera. Pueden ayudar a financiar trabajos de preservación importantes y no tienen ningún problema en trabajar con ellas en este aspecto. Por lo tanto, las empresas están muy interesadas en el proyecto y se han asociado con Denecha Conservancy durante muchos años. Esto sin duda les da un toque de credibilidad a los proyectos de compensación. Estos son 20 motivos para que visites Disney World. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomemos el ejemplo de Disney, que es una empresa en crecimiento con parques temáticos y líneas de cruceros que consumen mucho diésel. Tiene edificios de oficinas y estudios de televisión que usan electricidad. Así que estas empresas están intentando reducir de forma significativa su huella de carbono. Pero es muy difícil cambiar la forma básica en la que operan sus negocios. Disney ha comprado una gran cantidad de proyectos de compensación de carbono que están organizados por Denecha Conservancy. Uno de los proyectos en los que invierte se llama Pennsylvania Ridges y se trata de una parcela de tierra, la mayor parte de la cual se encuentra unas tres horas en auto desde Filadelfia. De hecho, Denecha Conservancy adquirió 1,200 de estas hectáreas a fines de la década de 1990. Este espacio estaba en peligro inminente por un contrato de tal a que había pendiente. Entonces hizo lo que ha hecho también durante todos estos años, que es recaudar dinero de filántropos locales y comprar la tierra para protegerla de desarrolladores y madereros. Y en ese entonces, según una versión archivada del sitio web de Denecha Conservancy, cuando anunció con orgullo este acuerdo, afirmó que se habían eliminado con éxito estas amenazas gracias a la adquisición por parte de la organización. Dos décadas después, presentaron un proyecto de carbono a principios de este año. Y lo que me resulta muy interesante es que cuando analizas esta propuesta con detenimiento, esta tierra es un componente fundamental, pero según ellos esas hectáreas ahora están en peligro inminente de nuevo. Se talarán el 72% de los árboles en los próximos cinco años. Esto es sorprendente porque la tierra en cuestión es propiedad de Denecha Conservancy. No deforesta los terrenos que ha comprado con donaciones filantrópicas. Entonces, el escenario que presentaron para obtener ingresos por carbono no es realmente verosímil. Esto implica que cuando una empresa como Disney compra estos créditos y con el tiempo logra reducir su huella de carbono gracias a ellos, esa declaración no será creíble ni verás por no reflejar necesariamente un cambio real en sus prácticas. Por lo tanto, esta es una organización que tiene un entendimiento profundo y genuino de la amenaza que implica el problema del cambio climático y quiere hacer su parte para abordarlo. Sin embargo, en esta situación, parece que la motivación que han tenido durante años es incrementar la cantidad de ingresos que pueden destinar al trabajo de preservación de tierras. Denecha Conservancy y muchas otras organizaciones consideran que el negocio de los créditos de carbono es una fuente de dinero a la que pueden recurrir para promover sus propios objetivos benévolos. Pero desafortunadamente, lo que han provocado es que haya muchas declaraciones de progreso en materia climática que en realidad no están ocurriendo. Denecha Conservancy defiende estos acuerdos con firmeza y junto a las demás empresas argumentará que sus proyectos simplemente están en conformidad con las reglas que se establecen en estos registros de créditos de carbono. Algunos culparán a los registros mismos, ya que establecen las reglas que permiten que estos proyectos poco significativos se aprueben y comercialicen. Nos comunicamos con todas las empresas que mencionamos aquí, incluso con Disney. No quisieron brindarnos una entrevista para esta historia, pero todos nos dijeron que hay que confiar en los expertos y que por expertos se referían a estos registros de créditos de carbono que se han establecido. La mayoría de estos acuerdos de Denecha Conservancy se negocian y registran en esta plataforma conocida como American Carbon Registry. Es el más antiguo de estos registros que permiten y facilitan la venta de créditos de carbono voluntarios y existe desde 1996. Lo que hacen estos registros es establecer normativas y cualquier proyecto de compensación de carbono debe seguirlas. Pero siempre hay cierta tensión. Si las reglas son demasiado estrictas, será muy difícil que los proyectos de compensación se materialicen. Entonces, existe este equilibrio en el que los registros quieren tener normas que atraigan proyectos nuevos, pero no quieren que éstas sean tan estrictas que desincentiven la creación de proyectos. Uno de los desafíos que implica diseñar sistemas de compensación de carbono radica en que normalmente suele haber dos grupos de interés presentes, los compradores y los vendedores. En cierto modo también están los encargados de formular políticas. Pero los compradores y los vendedores son realmente los que tienen la experiencia y el incentivo para participar de forma activa y generar un impacto que sea significativo. Y el desafío aquí es que ambas partes tienen intereses u objetivos similares o que ambas están conformes con los mismos resultados. Les agradan las compensaciones de carbono de bajo costo y en gran cantidad, ya que eso es lo que les funciona en su modelo de negocios. No obstante, las partes solo se preocupan por sus propios intereses comerciales y a fin de cuentas nadie defiende los intereses del medio ambiente. Es decir, que nadie lo está representando en esas discusiones. Por ende, las políticas terminan sesgando todo el sistema. Se genera como una especie de competencia que ya hemos observado que ocurre. En lo que respecta específicamente al tema de las compensaciones de carbono, soy el primero en defenderlas porque pueden ser de gran ayuda para contribuir a contrarrestar el cambio climático. Pero si no las vamos a usar de la manera correcta para que en verdad ayuden a mitigar el cambio climático, entonces son solo una mera estrategia de distracción. Y después de 30 años, uno comienza a preguntarse si realmente son solo una distracción. Es desafortunado, pero esa es la situación hoy. En definitiva, lo que se necesita es que haya un cambio a nivel sistémico. En cierto modo, estamos explorando solo algunos de los aspectos de estos temas. Tenemos que modificar la forma en que producimos la energía y en que nos transportamos de un lado a otro. Necesitamos cambiar los alimentos que comemos y cómo lo hacemos. Necesitamos un cambio a nivel sistémico que continúe promoviendo la transición hacia una economía con emisiones de carbono bajas. Mucho de lo que estamos haciendo hoy en día no apoya esos objetivos. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua y creo que la situación se está volviendo insostenible y al final del día eso no es suficiente para resolver el problema a largo plazo. No, 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 no Gracias por ver el video.